Hola, mi nombre es Claudio Estrada, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales del Colegio Concepción, hago clase de séptimo básico hasta cuarto medio. Bueno, les quería contar un poco la reflexión que hemos realizado como profesor, bueno y también a partir de las circunstancias que hemos vivido, en el cual está claro que este último año hemos enfrentado quizás las condiciones, los más grandes desafíos en casi un siglo. Para nadie es extraño, cierto, entender que el estallido social y la pandemia, el propio COVID-19, nos ha desafiado nuestra labor docente, donde la forma de hacer clases se ha visto completamente rastocada y ha cambiado en todo aspecto, pero es muy bueno el que hayamos podido, cierto, continuar con nuestras labores, a pesar, cierto, de estas no tan favorables condiciones para poder hacer clases. Y esto tiene que cumplir un rol, no solamente para mí, no solamente para alguien externo, sino que más a ustedes, porque en realidad la labor es de enseñarles esto, y es para poder responder a grandes preguntas que ustedes se van a tener que hacer en algún momento, qué es lo que quiere hacer usted con su futuro y cómo quieren vivir. Como profesores nos acostumbramos a siempre responder las preguntas, pero para responder preguntas como esa es imposible. A lo más lo que podemos realizar es entregarles, educarlos, educarlos sin menoscagar su individualidad, guiarlos sin imponer nuestros propios puntos de vista, lo cual es un desafío en sí mismo. Los desafíos que nos enfrentamos nos van a ir, nos van señalando el camino que debemos recorrer para poder enfrentar el COVID, el COVID, el estallo social o cualquier desafío que nos enfrentemos en el futuro. De la única forma en la cual puede ser enfrentado y puede ser resuelto de manera exitosa es a partir de valorar y cuidar nuestra vida en comunidad. Y nuestra vida en comunidad la partimos, muchos de nosotros, bueno, todos nosotros la partimos en los colegios. Y por ende está en cada una de las distintas partes de la comunidad educativa que compone el Colegio Concepción y todos los colegios de la corporación, está en mantener a nuestro colegio como un lugar seguro y feliz para todos los estudiantes. Y ese es el camino que debemos recorrer a la hora de poder enfrentar, como les decía, los desafíos que nos va a enfrentar, que nos va a poner en el futuro la circunstancia, porque nunca van a dejar de ocurrirlo. Un gusto, cierto, haberlo saludado y espero que podamos, cierto, seguir adelante con estas grandes metas que nos hemos puesto para poder enfrentar este 2020. Gracias por ver el video.